Información del interior de la provincia del Chaco, en este caso en Presidencia Roque, perdón, no es en Presidencia Roque Saspeña, es en Villa Ángela, en realidad, con una iniciativa más que interesante porque promocionan a través de la entrega de premios y de distintos reconocimientos la compra en locales que son de ese lugar. En esta presentación estuvieron presentes quién es el titular de la Cámara de Comercio de Villa Ángela, el señor Hugo Casmer y el Intendente Adalberto Papa. Gracias a la colaboración de la Intendencia de acá, de nuestra ciudad, que siempre nos está acompañando y que, bueno, apoya a lo que es el comercio local para, justamente, en el lanzamiento de Comprar Tu Ciudad, que es algo que lo estamos haciendo todos los años y cada vez está teniendo mejor repercusión y, bueno, este año ya empezamos con buenos augurios en lo que es venta de los bonos, el comercio se está hiriendo mucho y sabe que, bueno, a men de lo que fueron los años anteriores, que esto tiene repercusión en lo que es venta local y que le dan favoreciendo a cada uno en su local cuando vos le regalás algo a tu cliente que como que le estás reconociendo en la compra en favor a lo que ellos siempre nos están dando, que nos brinda el cliente. Nosotros el cliente está primero, así que algo tenemos que darle, devolverle, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora con estos premios que se lo hace desfechar con Lotería Chaqueña y CAME que están trabajando siempre en conjunto con las cámaras del interior. Trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio porque siempre la Cámara de Comercio es un puntal muy importante para la ciudad de Villángela y para toda la región, ¿no es cierto? Sobre todo Villángela que es centro acá de todo el sudoeste. Villángela es centro del sudoeste, cabecera de zona 9, tiene muchos municipios que adquieren bienes y servicios en Villángela y creo que esta muestra que hicimos de productividad sustentable que tuvo el gobernador también fue fundamental porque estamos mostrando lo que podemos producir aquí en la región y generar mayores activos para que nuestra ciudad crezca permanentemente y toda la región lo haga en producción. En la producción siempre genera valor agregado al producto nuestro y eso es muy importante para poder decir que Villángela sigue creciendo, sigue teniendo mucha inversión pública y privada y también hay muchos sectores de la comunidad de acá, comerciantes, empresarios de Villángela y toda la zona que están invirtiendo en Villángela. Por eso vemos que hay tanta construcción en todos los sectores donde se hace pavimento, norte, sur, este y oeste. Uno cuando recorre Villángela no puede creer lo que creció Villángela, pero es un producto del gran trabajo que hace la provincia y el municipio con respecto a la inversión pública, pero también el producto de un gran trabajo e inversión que hacen los privados viendo que hay oportunidades en Villángela para generar un negocio rentable y que sea beneficioso para toda la zona. Gracias por ver el video.